Concesión Aeropuertos del Oriente S.A.S. anunció, mediante comunicado de prensa, un balance positivo de pasajeros en su paso por el aeropuerto Yariguis de Barranca Bermeja en 2022 en comparación con el año 2021. Durante el año inmediatamente anterior, se registró un aumento del 90% en los pasajeros en su paso por el terminal aéreo de Barranca Bermeja. Sin embargo, en esta primera quincena del presente año, se registró un aumento del 34% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Concesión Aeropuertos del Oriente S.A.S. anuncia que continúa trabajando en mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer su presencia en la región. Se espera que este año aumente el flujo de pasajeros que hacen uso del terminal aéreo Yariguis en Barranca Bermeja.